Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el sectuple campeón mundial Lewis Hamilton porque Hamilton se autoproclama el primer campeón de clase obrera en Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor inglés afirma que está orgulloso de ser el primero convirtiéndose en fuente de inspiración y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cualquiera diría que el británico Lewis Hamilton se ha propuesto ser el foco de atención de estas semanas antes de que regrese la Fórmula 1 a su actividad habitual porque como sabemos el piloto inglés acumula una reta hila de declaraciones de lo más variopinta que desde luego está dando que hablar bueno, afortunadamente en esta ocasión las declaraciones vertidas por el 6 veces campeón mundial se centran en la Fórmula 1 desafortunadamente se prestan a la polémica de por ser muy fácil estar en desacuerdo con lo firmado por el mismísimo Lewis bueno, en el marco de una entrevista realizada por un medio llamado Men's Health muy centrada en el aspecto físico y nutricional el piloto británico fue preguntado por lo que más orgulloso estaba en su carrera deportiva y bueno, Hamilton no ha dudado y esto fue lo que dijo fui el primer campeón de Fórmula 1 de clase obrera bueno, aludiendo a sus orígenes humildes bueno, y esto es lo que dice el piloto británico estoy orgulloso de haber allanado el camino para otros una de mis frases favoritas que no puede ser lo que no ves cualquiera y cualquiera que me vea en el podio incluso un niño puede inspirarse para seguir mis sueños bueno bueno, si esto sucede habré hecho bien mi trabajo la diversidad es un problema que la Fórmula 1 tiene que afrontar quiero hacer mi parte para ayudar al deporte a progresar no solo inspirando a otros sino también para crear más oportunidades para personas de diferentes comunidades bueno, eso es lo que complementó el corredor británico bueno, las reacciones no se han hecho esperar bueno, pues si bien es indiscutible que sus orígenes son más humildes que el de la mayoría de los pilotos es rotundamente falso que sea el primer campeón en tener un origen muy humilde o de clase obrera como bien se ha recogido al piloto algunos fanáticos bueno hay casos conocidos como lo del finés bicampeón mundial Nika Hakkinen o del francés tetracampeón Alain Prost o del multicampeón alemán Michael Schumacher o del bicampeón asturiano Fernando Alonso tras los cuales no se escondía ninguna fortuna ni tan siquiera una fortuna mediana sino que llegaron a la élite y se proclamaron campeones mundiales aprovechando las oportunidades que les brindaba una época en la que se podía hacer karting con cuatro hierros mal soldado y bueno, y sobre todo que era probable avanzar a base de auspiciadores y programas de competición bueno pero es pero es que además de estos 13 pilotos existen casos más extremos como el del como el del considerado uno de los mejores pilotos de la historia el argentino oriundo de Valcarce Juan Manuel Fangio que cuenta en su biografía como ya trabajaba a los 9 años y como a los 12 se ejercía como mecánico justo mucho antes de que las carreras llegaran a su vida o del mal logrado austriaco Karl Johan Rinn que fue campeón mundial de Fórmula 1 en el año 1970 y bueno y que perdió la vida durante el gran premio Italia de ese año y que ostenta el fatal honor de ser el primer y único piloto de Fórmula 1 que fue campeón de manera póstuma bueno porque como porque él perdió a sus a sus padres cuando apenas era un bebé la conocida operación Gomorra que devastó la ciudad de Hamburgo criándose con sus abuelos en un muy en un muy lejado de un marco pudiente bueno sin duda un comentario nada acertado por parte de Luis Hamilton quien debería conocer más profundamente la historia completa de la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao